Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbal? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? ¿Quién fuera un poderoso estoy buscando una escafándara al pie del mar de los delirios ¿Quién fuera Ayacusto? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón Corazón oscuro Corazón Corazón como un rostro Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón Corazón en fuga herido de dudas de amor Corazón 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 Gracias. 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 Gracias.